Hola que tal las prehistóricas, mi nombre es TarracoTalceroXD y pues sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo episodio de Survival Hoy estoy yo solo, miren la armadura que tengo, la maté, bueno me la dio un esqueleto porque lo maté y pues la otra que tenía de hierro se me reventó, la otra que tenía de hierro Les quería decir una mala noticia, mi hermano Ángel ya no va a salir en la serie porque pues se descompuso su celular y pues ya no va a poder salir en la serie solo que le compren otro celular en el futuro pero ya eso sería en mucho tiempo pero les prometo que tras la salida de uno va a llegar la entrada de otra que en este caso va a ser la unicornio que haré todo lo posible porque entre a ver si mañana o el día que esté con ella podamos grabar ojalá que mañana porque casi siempre voy con ella los sábados pero nunca está bueno voy con mi abuelita pero ella casi siempre está ahí porque vive cerca y pues espero que esté ahí y podamos grabar un momento pero pues sigo aquí en esta casa no he cambiado nada de hecho miren ya se está construyendo el molino ya se está construyendo el molino y también quiero ir al nether porque quiero hacer una barrera alrededor de mi casa quiero hacer una pequeña barrera de los del ladrillo del nether o como se llaman miren de estos del ladrillo del mundo inferior quiero hacer la barrera y pues ah no sé si les conté entré al nether y me mató un gas de esos que explotan y pues se me perdió mi espada, mi pico, todo se me perdió y pues qué triste así que pues hoy quiero hacer la trasladación no sé si les he enseñado mi casa, creo que no aún no les he enseñado mi casa, creo miren ahí se alcanza a ver un poquito ahí está el portal de nether que eso ya es para todos ya esto no es sólo para mí, es para todos yo por eso ya no hice portal en mi casa porque me enteré que pues iban a poner uno cerca de mi casa y pues al final lo pusieron al lado y pues para qué, para qué poner otro miren aquí está mi casita aquí es donde ya he estado intentando construirla sólo que pues hoy quiero hacer unas como escaleras miren porque no tengo, no tengo cómo subir y quiero que las ovejas les crezcan el pelo porque bueno la lana más bien no les crece y yo quiero, ocupo que crezcan porque para hacer el de este para hacer el molino porque ya saben ya como saben ya se está haciendo el molino y también por eso quiero hacer la barrera para dejarlas aquí que coman pasto un momentito pero las quiero encerrar en la barrera para que pues no se salgan obviamente sólo que quiero poner aquí esto y otro más no, ya, ya sí, no importa voy por, por un poquito de, de, de agua no, de, más bien voy por escaleras quiero, quiero hacer las escaleras para mi casa y creo que las voy a hacer de piedra así que tengo que, que picar un poquito de, un poquito del tren como saben ya se desechó esa idea porque se tardaría una eternidad en hacer todas las vías porque pues somos poquitos sólo somos tres éramos cuatro pero como tras la salida de Ángel que esperemos que, no sé, tal vez en un año vuelva a entrar porque esta serie va a durar más de un año o sea, esta temporada más bien aunque bueno, estoy pensando en dejar de, en dejar de grabar Mastercraft por un tiempo, tal vez unos meses díganme si quieren que deje de grabar Mastercraft ah, y muchos me, y me están diciendo algunas personas que, que descargue Free Fire Free Fire, que con eso voy a ganar más suscriptores a ver, este, como saben algunos yo me salí de Free Fire porque me aburrió y pues sinceramente, eh, está muy, muy chafa Free Fire la verdad eh, la verdad, no, no quiero ofender a nadie pero se me hacen gráficos de cartón, la verdad todas sus armas suenan iguales eh, creo que me enteré que hay muchos hackers ahora que hay demasiados hackers y pues para qué además Free Fire no, no me gusta la verdad es muy tóxica su comunidad no, no la volveré a, eh, a, a descargar y además, este, Free Fire comparado con Call of Duty es una maldita basura la verdad Free Fire comparado con Call of Duty es una maldita basura Free Fire pero pues pues es mi decisión cada quien tiene su decisión pero yo eh, la verdad he conseguido más seguidores con Call of Duty que con Free Fire ah, porque nada más te estafan te quitan el dinero en Free Fire te dicen danos dinero porque queremos arreglar esto y no tenemos presupuesto y al final no no meten nada no arreglan nada ahorita el problema de los hackers y pues la verdad si, Free Fire no no me gusta pero bueno este, para qué quería la ah, para hacer las escaleras no ah, ya no me alcanza ok, nada, no importa voy a vender un poco de bloques de redstone porque Dani quería hacer también una barrera alrededor de su casa y no se ha comprado nada solo yo agarré un poquito de tintes rojos pero Dani quería hacer una barrera alrededor de su casa y pues como saben el redstone es un los bloques de redstone son muy bonitos y pues la y pues lo lo puede hacer así ahorita yo soy rico en redstone soy el que más tiene de todos de hecho nadie tiene solo yo eh ah ok eh vamos a ver uy eh vamos a mi casa bueno a mi a mi ex casa toda esta barrera de piedras se la voy a dejar yo no no se la voy a quitar ay ay mmm aquí subo rápido se están construyendo ahora mismo tres cosas tres este construcciones bueno casi cuatro porque iban a empezar a construir un restaurante también por por aquí porque ese es el molino ese va a ser el molino y literalmente va a ser el centro del pueblo o sea que eso que se ven allá nada más es una orilla del pueblo puede ser que se extienda hasta el lago tal vez y pues eh no se como se vaya a ver el pueblo en un futuro tal vez se vaya a ver muy bonito a ver entonces iba a ser la la ocupo la solo 36 si es en serio ok vamos vamos a ver ah también a dani le voy a dejar la 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 como se llama le voy a dejar la mina que seguro que va a haber más diamantes aquí y pues y pues eh pues le va a interesar aunque le le quiero le tengo que enseñar muchas cosas porque como les digo es nueva en el juego y pues no sabe todo eso de minar así tampoco pues no le gusta ver así como videos de mastercraft no le atraen o sea el juego si le gusta pero los videos así no le atraen solo pues cuando ella graba cuando ella juega ok entonces ya tengo calculada se supone que ya tengo calculada mi entrada eh de la casa solo que antes miren cada vez explotan más creepers si votan por mi les prometo que va a haber menos creepers en nuestras calles en nuestros alrededores va a haber menos creepers creepers porque yo mismo yo me voy a encargar de de matar dos a todos si votan por mi y pues Dani me sigue ganando por un voto es increíble que no 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 la hayan empatado bueno creo que hace la semana pasada la empate creo la empate y pero ya ya me va ganando otra vez pero no importa entonces bueno esto es solo para calcular la entrada la voy a quitar luego obviamente la voy a quitar luego solo que solo es para calcular la entrada no pasa nada entonces eso va a ser la entrada es que quiero poner de todos los bloques por ahora y ahorita los pico yo creo que así no ponemos este de madera ahorita los pico todo entonces voy a subir y hago las escaleras hago las escaleras que pues tengo que rodear más porque alargué la casa entonces hay que picar estas flores porque luego que tal que alguien viene a visitarme y las ve y mejor las pica en vez de comprar y ahorita pues necesito cosas necesito muchas cosas porque pues ¿cuántos capítulos van? este es como el 10 ¿no? este es como el 10 y pues recuerden que yo si admití que en survival 2 se utilizaba creativo pero aquí no aquí no aquí ¿qué he utilizado creativo? nada de hecho sí de hecho sí por Dios y por mi madre y por toda mi familia que no he utilizado creativo y si lo utilizara creativo ya tuviera una mansión yo si utilizara creativo tuviera una super mansión porque ustedes saben cómo construía bueno ustedes me decían que yo construyo muy bien también está Dani hace mucho que estaba construyendo ciudad craft me dijo que le gustaría que yo le hiciera una casa porque construía muy bonito y pues sí se lo hice creo hombre ah ok si me la dio ok ahorita tengo que quemar todo esto este árbol o no sé si tirarlo entonces así porque así está quedando bien está quedando bien no pasa nada entonces ya que está quedando así de bien sigo picando aquí esto así 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 y pues la quiero hacer como una tipo montaña ponerle llenarla de tierra como literalmente si fuera una montaña como si la constru como si lo hubiera construido arriba de una montaña esto así me está quedando bien me está quedando bien un brinquito por aquí no pasa nada hombre no la pico no el pico así así y así dame esto yo creo que si me alcanza para yo creo que si me alcanza no yo creo que si yo creo que si me alcanza en todos los los escalones vamos a picarlo y y hacer la trasladación más bien la mudanza que eso es lo más difícil en el juego y en la vida real la mudanza de todas las cosas aquí hace falta iluminarlo pero muchísimo miren aquí no ahorita mismo casi no veo nada porque como saben yo no juego con toda la luz del juego bueno del celular yo lo tengo más bajo como les digo yo creo que si me alcanza no si si me va a alcanzar son quince son quince son quince me tiene que alcanzar si o si me tiene que alcanzar no hay manzanas que las manzanas vienen muy bien siempre te llenan mucho las manzanas uy dios mío aquí es donde sospecho que no me va a alcanzar nada ay no 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 pico ok ahora se necesita la la una manzana excelente creo que se necesita la la de esta la las tijeras no para poder cortar más rápido las hojas o no la luna ahí muy bonita y yo creo que si yo creo que si me alcanza hacemos esto esto y si justo me alcanzó es justo me alcanzó miren justo me alcanzó excelente y esto como les digo todo lo llenaré de tierra pero me quiero crear una espada de digo una no tengo cubo de agua me quiero crear una una me quiero crear este una una como se llama ah una espada de diamante pero necesito muchos niveles para poderle encantar y que y que pues literalmente este apalíe todo no se si se diga así pero rápido quite toda la tierra rapidísimo estas no las he quitado estas estas las voy a vender baratas estas no las voy a vender caras así entonces creo que parte de mi traje es antibombas creo y y es antibombas y pues iré al nether ahorita en un momento pero no se si pueda picar los bloques del nether con con el pico de hierro creo que no se puede o creo que si ya no se que bonito el pueblo la verdad como esta quedando que hermoso y pues ahorita lo que se estan construyendo son casas grandes bueno cosas grandes perdón porque pues muchos aldeanos que digamos no hay de hecho casi no he visto ya casi no he visto todos se van todos se van ahorita vamos a dar una vuelta al pueblo a ver si veo algún algún aldeano me acomodo aquí porque estoy muy incómodo ay ya se me durmió mi dedo perdón listo es de día voy a ver si puedo ver un aldeanito vamos a ver que bien me quedo esto del agua eh así puedo ahorrar muchísimo tiempo bajando no hay aldeanos no estaría muy triste que no hubiera aldeanos sería lo más triste no no hay aldeanos es que no tengo el mod no no sé cómo se instala el mod de de que los aldeanos los puedas cambiar y que y que se queden aquí o sea como carmalan de hecho la verdad yo nunca he sabido uy facebook no me interesa yo nunca he sabido instalar mod de hecho mods este de hecho digan en los comentarios cómo pueden instalar mods porque miren ahí hay uno porque nunca lo nunca lo nunca he instalado nada pues la verdad me gustaría porque cuando sepa instalar mods eh survival será súper épico aquí pues la la alcaldía se está construyendo qué más ah el molino eh el médico la la no la enfermería perdón eh se va a construir el restaurante creo que están pensando en en ya también en comenzar a construir el elote muchas cosas que se están construyendo ahorita mismo el 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 molino creo que lo van a hacer igual que que survival 2 no sé creo que sí tal vez un poquito más chico porque el de survival 2 después de que quedó destruido y lo volvieron a reconstruir quedó más grande de lo que era al principio pero pues era muy bonito entonces aunque ahorita ocupo muchísima lana ocupa que se meta la demás gente y y tenga animales tenga así así ovejas y pues los voy a me voy a meter a su casa y con unas tijeras las les voy a quitar la lana aunque eso está prohibido eso está suena de las reglas de de la de la alcaldía y eso que no te puedes meter además casas obviamente pues obviamente solo para maldades eso no lo dice la alcaldía pero no vaquita no y me mandan fotos que hago que hago es que estoy rodeadísimo tengo también un poco de parte de tranje antifuego creo antifuego creo a ver se puede oh sí sí que se puede pero hay que tener cuidado miren cómo va detrabado por todo el por todo el fuego que ocasionaron los ghasts también hay que mirar al 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 piso uy 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 el bug esto también pasó en survival 2 que por eso no me metí llegó en un momento que como 5 ghasts nos oh ya me dio la vaca cocinada miren llegó en un momento que de tantos ghasts que nos habían disparado se llenó todo de fuego y pues quedó super bugueado ay esta es la parte que está cerca de mi casa creo aquí me ahí está hay que hay que ah esta es la casa grande esta es la casa grande hay que hacer el hay que hacer aquí algo así como llenarla de luces de este como se llaman bueno de las del nether este se llaman se llaman ah piedra luminosa hay que llenar aquí y también hay que hacer un camino en el respawn porque los nuevos van a aparecer solamente en el respawn y eso no me gusta como ven si la van a hacer también la la como se llama ah la los policías y así y también van a ser juzgado y el juzgado creo que lo van a hacer solamente de ladrillo y el techo de el techo de de madera y pues la comisaría la van a hacer azul con blanco creo pero se necesita este lo que se encuentra en es que siempre se me olvidan los nombres se necesita lo que se encuentra en el en el mar digo en el agua que es 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 este ay no me acuerdo como se llama pero es de lo que están haciendo la enfermería se llamaba eh no me acuerdo no me acuerdo pero eso ahorita es lo más el material más valioso que que necesitan ay me están llegando puras fotos que no me interesan ok ya puedo ah no uno más vamos a hacer lo de no interrumpir o sea no me tienen que llegar tantas notificaciones vamos a hacerlo esto es para hacer la torre el no la torre no para hacer para rodear mi casa pero no estoy muy seguro porque todavía la tengo que hacer mucho más grande la todavía la tengo que hacer más larga la la mi casa el espacio de mi casa porque es muy chiquito es muy chiquito es muy chiquito el espacio necesito tierra para que sea para como para atrás y pues perdón perdón ok eh no 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 nada ok vamos a ver miren eso todo lo todo lo he picado yo eh todo esto he quitado yo la tierra obviamente aquí aquí quite tanta tierra que descubrí que había minas y que hay que explorarlas hay que explorarlas tal vez para el siguiente capítulo porque si hay tantas minas tiene que haber diamante no fotos no perdón por las fotos yo sé que les molestan o que que les hacen raras o que les hacen raras mis notificaciones pero yo no las pido es que obvio no acabo de entrar a la secundaria y como todo es virtual no voy a decir ay yo soy youtuber tengo un canal no pues no pero hay que picar todo esto que me interesa demasiado y hay que utilizar este terreno porque se vea se va a ver muy feo que esté todo muy hondo tal vez vayan a hacer aquí otra cosa yo que sé no sé que vayan a hacer aquí cosas que puedan hacer díganme díganme aquí que podemos hacer aquí díganme aquí que podemos hacer en este espacio que estoy dejando yo díganme que podemos hacer cosas de provecho para el pueblo díganme si son verdaderos fans de survival de de ay perdón iba a decir si son verdaderos fans de survival díganme que podemos hacer aquí para el pueblo bueno que que las cosas que el pueblo puede perdón por todos los es que está pasando algo aquí afuera no sé qué pero bueno pico todo esto que me interesa la tierrita ya se me acabaron las antorchas creo eh hay que hacer más pero ya estoy consiguiendo mucho carbón y eso también es muy bueno cada vez hay más carbón en las minas y esta que se ve que es muy grande no alcanzo a ver casi mucho ok que que viene todo esto todo esto lo ocupo vamos a irnos para acá que acá también se ocupan cosas ya se me acabó al menos me tengo que llevar un excelente no tengo las tijeras y las las tijeras yo las tenía aquí en mi inventario entonces te tendré que matar ovejita perdóname ok entonces ya que y pues es que hay que vender cosas que no sirvan eh por ejemplo ahorita que va a entrar el unicornio ahorita que acaba de entrar Dani hay que vender así madera lana para las camas que eso la verdad eh cuando eres nuevo cuesta pero nos tocó un mapa donde donde mayormente hay vacas y ovejas es como pradera entonces puedes encontrar ovejas muy fácil pero tampoco tan fácil porque yo las estoy eh yo yo me las llevo porque estamos construyendo como les digo el el de este el molino y pues ocupo lana vamos porque ya acabo ya tengo que acabar el video tristemente perdón por todas esas veces que me estoy quedando callado pero es que no sé que esté pasando ahorita que acaba el video me fijo pero por si las dudas que encantamientos agudeza que aspecto de fuego aspecto de fuego qué nivel no tengo nivel 7 no puede ser tiene aspecto de fuego aspecto de fuego eso es eso es que te también te cuando le pegas cuando le pegas a una persona lo enciendes ¿no? con fuego creo que sí ¿no? pero eso me interesa demasiado aspecto de fuego tendré que ir minando ir picando perdón y así porque eso me interesa aspecto de fuego eso creo que si lo picas te eso no eso si se lo aplicas a la espada te da lo puedes y qué más a ver el pico me da eficiencia y rompibilidad no no me interesa a ver eficiencia y rompibilidad no tampoco creo que lo más épico es el aspecto de fuego eso es lo más épico ok vamos a hacer los ladrillitos mínimo ocupo 64 64 ladrillos pero pues bueno gracias por ver el video no tengo carbón ustedes son los únicos que pueden ver mis cofres nadie más puede abrir mis cofres ni la persona en la que más confíe que hay que hacer amistades hay que hacer amistades porque se puede venir guerras en verdad en verdad de eso se trata este survival 3 se van a venir guerras están aseguradas las guerras de hecho no sé por qué estoy exagerando pero hay guerras aseguradas en el futuro no o sea no en la vida real pero va a haber bombazos entre casas y hay que hacer amistades hay que hacer alianzas alianza alianza no sé si lo dije bien pero se van a venir guerras de verdad así que ¿cuántos? nueve diamantitos se van a venir alianzas y guerras de verdad entonces pues ya es todo hay que esperar las guerras y las devastaciones que se van a venir entre paloma no bueno sí ya les dije su nombre pero entre el unicornio entre entre yo y entre Dani y entre los futuros integrantes que ojalá que haigan porque hasta ahorita no hay nadie eh eh por favor el ruido perdón es que aquí mi hermano está jugando con su carrito como saben él es un bebecito un bebecito y pues bueno 30 minutos bueno nos vemos a la próxima gracias por ver el video y adiós